10 cosas fabulosas de los cuervos. 1. Inteligencia sobresaliente. Los cuervos son conocidos por su alta inteligencia y habilidades cognitivas avanzadas. Pueden resolver problemas complejos, usar herramientas y entender conceptos abstractos. Algunos estudios sugieren que su inteligencia es comparable a la de un niño pequeño. 2. Reconocimiento facial. Los cuervos pueden reconocer y recordar rostros humanos. Han demostrado la capacidad de distinguir a personas amigables de aquellas que les han causado daño en el pasado. Esta habilidad puede ayudarles a adaptarse y evitar posibles amenazas. 3. Cachivaches y herramientas. Los cuervos son conocidos por su habilidad para crear y utilizar herramientas. Pueden modificar objetos encontrados, como ramas y alambres, para fabricar utensilios que les ayuden a obtener comida. Este comportamiento demuestra su capacidad para aprender y adaptarse a su entorno. 4. Lenguaje y comunicación. Los cuervos tienen un sistema de comunicación complejo y sofisticado. Utilizan una variedad de llamadas, grasnidos y gestos para comunicarse con otros miembros de su grupo. También se ha observado que tienen diferentes llamadas para referirse a depredadores específicos. 5. Juego y diversión. Los cuervos muestran comportamientos lúdicos, lo que sugiere que disfrutan del juego y la diversión. Pueden deslizarse por superficies nevadas o empinadas solo por diversión, y también se ha observado que juegan con otros cuervos o incluso con otros animales. 6. Capacidad para planificar y pensar en el futuro. Se ha demostrado que los cuervos son capaces de planificar acciones futuras y pensar en el futuro. Pueden anticipar y prepararse para eventos que aún no han ocurrido, mostrando una capacidad mental avanzada. 7. Memoria impresionante. Los cuervos tienen una memoria excepcional y pueden recordar ubicaciones específicas donde han escondido comida. También tienen la capacidad de recordar caras y reconocer a individuos específicos incluso después de un periodo de tiempo considerable. 8. Aspectos culturales y tradiciones. Se ha observado que los cuervos muestran comportamientos culturales y tradiciones en sus grupos sociales. Pueden aprender comportamientos específicos de otros miembros de su grupo y transmitirlos a las generaciones futuras, lo que se considera una forma primitiva de cultura. 9. Hábitos alimentarios variados. Los cuervos son omnívoros y tienen una dieta muy variada. 10. Comen una amplia gama de alimentos, incluidos insectos, frutas, carroña, huevos, restos de comida humana e incluso pequeños vertebrados. 10. Importancia en la mitología y la cultura. Los cuervos han tenido un papel destacado en diversas mitologías y culturas en todo el mundo. A menudo se les asocia con la muerte, la sabiduría, la magia y la inteligencia en diversas tradiciones mitológicas y religiosas. Por ejemplo, en la mitología nórdica, los cuervos Ujín y Munín eran los mensajeros de Odín. Estos datos muestran que los cuervos son criaturas asombrosamente inteligentes y socialmente complejas, que continúan fascinando a los científicos y admiradores de la naturaleza por igual. ¡Aquí ya! Gracias por ver el video